Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Caballola en la sabana, porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna de un destino En el destino tenés a parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad